Es una historia sin principio ni fin De esas que ven por ahí Lo único raro fue que no imaginó Lo que podía venir Se fue de militante en un descontrol Pensó que ser un héroe era así Peleó con uñas, dientes y el corazón Pero nunca pudo salir Ya no bastaba con dejarse llevar Ahora había que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón Que con la vida es así Hablaba de lo bueno que puede ser Tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor Hablaba de lo bueno que puede ser Tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor Se fue de militante en un descontrol Pensó que ser un héroe era así Pensó que ser un héroe era así Peleó con uñas, dientes y el corazón Pero nunca pudo salir Pero a este tipo le gustaba escuchar Y mucha gente le habló Muchas historias tuvo que compartir Para aplicar su razón Hay que tomar su tiempo pa' comprender Que solamente soy lo que soy Que no hay todo lo que tú quieras hacer Esto ya depende de vos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!